Una jornada nocturna de dos culturas a través de grupos juveniles, protagonizaron un recorrido musical en distintos foros dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 44. En la Alhóndiga de Granaditas, la banda Gouche de Francia, integrada por Julien Bollé, Javier Policarp, Jango Doretsky y Mathieu Pornal, sorprendieron al público con su propuesta que tiene algo de influencia de la música de grupos como Rolling Stones y Neil Young. A través de temas rítmicos, los jóvenes músicos contagiaron a los asistentes mediante temas sustraídos de sus discos como Rockin' For My Children y B-Side. Mientras que en Los Pastitos, la agrupación Brasil Musical Cumbia Cora de México conquistó al público guanajuatense por su entrega y sencillez en el escenario. El concierto formó parte del proyecto de tradición y nuevas rolas, que mediante propuestas como el grupo originario de Nayarit, funciona como elemento de cohesión social. Noticias Caracol. Cuando morriste